Música Vinete ejercitado en tareas del hogar Es el peón de estancia para quien va a mi cantar La voz yo soy bachiano que en la sombra y en el sol Va contiendo faenas por encargo del patrón Música Si de noche no hay luna a los patrón es igual En el ancazo potro siempre dulce un buen día Lleva al pacón ligero para cualquier ocasión Y marcando las redes en las telas el mejor Música Si va reando tropas siempre silba en el cajín Para matar las horas y sentirse más feliz Y jugando a la tapa su alegría expresará Al echar fuerte clavada con un fuerte zaputá Música 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 Cuando el sol se recuesta en la floresta Y la cintura se adormece a su calor Bomberito parece salir de fiesta Música 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 Cuando el sol se recuesta en la floresta Y la cintura se adormece a su calor Bomberito parece salir de fiesta Música A buscar tabaco con esto le damos Música 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 La audición abre sus puertas Con mensajes de hermandad Con música aquí se acepta Costumbre tradicional Euleogio Gómez el nombre Con su peña guaraní Música Y chamamés el nombre De lo que se expresa aquí Música Música Fragancias lluvias cortadas por harán tierra nueva Y caminos remuncados por mangas que lluvias frescas Trae mi canto cerebro el color y la bianquera Que de todo hay otro viento buscando la primavera Como aromito en los montes que perfuman los paisajes Se va diciendo tu nombre al vibrar de mi cordaje Mi canto se va lequeando a tu imagen de vergel Cuar un sol que está alumbrando a un cálido atardecer Yo vengo de esos lugares donde el sol quema la pena Donde la vieja se empeña a ser la tierra más buena Por eso mi canto trae un mensaje de hermandad A los que un día lejaron a que el milagro lejó Música Es eterno desconfiar de mi cariño Esa duda ese deseo hacia mi amor Ha logrado confundir lo que el destino Puso en mi alma como sagrada ilusión Hoy no sé si aún me quieres y te quiero Cuando surge algún reproche entre los dos Me pregunto que ha pasado el desespero Al saber que ya no existe comprensión Pero todo, todo aún no se ha perdido Por instantes surge el verdadero amor Prolonguemos esos momentos tan queridos Y matemos los que vive un resquemor Vida mía, eres toda mi alegría No te empeñes en brindarme soledad No me acuses, arreglemos nuestra vida Las heridas ya no deben continuar Música Hoy no sé si aún me quieres y te quiero Cuando surge algún reproche entre los dos Me pregunto que ha pasado el desespero Al saber que ya no existe comprensión Pero todo, todo aún no se ha perdido Por instantes surge el verdadero amor Prolonguemos esos momentos tan queridos Y matemos los que vive un resquemor Vida mía, eres toda mi alegría No te empeñes en brindarme soledad No me acuses, arreglemos nuestra vida Las heridas ya no deben continuar Música 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 Una casuarina, una galilea y un arancón flor Ahí en la tapera como testimonio de un tiempo mejor Música 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 Música